La Dirigencia Estatal del Partido Verde Ecologista de México entregó al diputado local del mismo Instituto Político una iniciativa de reforma constitucional a fin de legislar en favor de la participación de los jóvenes en la vida política de sus municipios, así como en materia legislativa, con una representación del 30%. El dirigente estatal del Partido Verde, Moisés Molina, destacó que la iniciativa surge como parte de las estadísticas del Inegi, en donde se reconoce un incremento de la población juvenil, destacando que forman la quinta parte de la población en general. Hay algunos partidos políticos que manifiestan su intención de caminar sospechosamente, únicamente en esta campaña, con esos cuatro millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Pero son propuestas que a nosotros nos parecen fuera de lugar. Pretender incentivar que un joven vote por primera vez ofreciéndole la legalización de la marihuana, creemos que es una propuesta irresponsable del partido político del que venga. Iniciativas y queremos hacer un llamado a todos los partidos, a los gobiernos, al Congreso del Estado, a que propongan ante el Congreso del Estado, ante los legisladores, como ciudadanos organizados, iniciativas que realmente incidan en el beneficio de la juventud de Oaxaca. Hoy que estamos pidiendo esta cuota del 30% de cargos de elección popular de todos los partidos políticos para jóvenes menores de 29 años, creemos que estamos dando un paso decisivo que ningún legislador, que ningún partido político, si había atrevido a tocar ni siquiera en sus estatutos. Esta iniciativa busca que todos los partidos políticos promuevan la participación de los jóvenes en los procesos de elección popular, en el caso de los municipios, diputaciones locales y federales. Necesitamos jóvenes en los congresos, necesitamos diputados jóvenes, necesitamos jóvenes en los ayuntamientos, porque necesitamos presidentes municipales, síndicos y regidores jóvenes. Solamente de esta manera vamos a poder hacer posible que los jóvenes en Oaxaca y en sus municipios sean una realidad y no solamente objeto del discurso ni objeto de la propaganda electoral. Vamos a lograr que los jóvenes sean un presente sí, pero con futuro, con posibilidades reales de desarrollo. En la entidad se modificaría el artículo 25, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para incluir de forma obligatoria a jóvenes de 21 a 29 años de edad en dichos cargos. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.